Ante los resultados preliminares que los representantes del Partido Verde Ecologista de México tiene, el candidato a la diputación local por la coalición PRI-Verde, Carlos Vera Vidal, se declaró virtual ganador. El mismo PREP nos da otros resultados con el 100% de las casillas computadas. Nos dice que la coalición del Partido PRI-Verde, 24.499 votos, que hacen un 26.98%. La coalición de los partidos PAN, PRD y PT, 23.461 votos, que hacen un 25.84%. Y la diferencia de votos en este último PREP es de 1.038 votos, con 1.14% de diferencia. Estos datos fueron del 8 de julio a las 14.18 horas del cómputo final del PREP. Agregó que los resultados los dieron porque cuentan con el 100% de las actas de las 314 casillas que se instalaron en el distrito, incluyendo las de Loma Bonita. El PREP marca aquí 25 incidencias, 25 incidencias que las tenemos detectadas, donde aumenta nuestro número, nuestra diferencia en la votación. Habla de actas ilegibles, que pues aquí se ve que sí se puede leer, sobres vacíos, estos sobres vacíos es que los metieron a la caja, pero nosotros tenemos el acta. Y en su mayoría son actas ilegibles y sobres vacíos, o sobres no entregados, porque van dentro de la urna electoral. Asimismo mencionó que están a la espera de que el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca y EPCO realice el cómputo final. El aún candidato agradeció el voto y aseguró que recorrerá todos los lugares que visitó en campaña. Nos comprometimos a un trabajo serio, a un trabajo responsable, a decir que de salir triunfador íbamos a regresar a dar las gracias. Íbamos a regresar a dar las gracias y posteriormente a trabajar en la formación de una agenda legislativa y de una agenda de gestión, donde todos los habitantes del Distrito 18 van a plasmar en esa agenda cuáles son sus deseos, pues lo que quieren que su legislador haga por el Distrito número 18, por sus comunidades, por sus municipios, y ese es el próximo trabajo que nos queda. Con imágenes de David Barahona, informó Dora Timoteo.